Venimos a festejar los 72 años del Cilindro, pero acá siempre hay fiestas, papá. Es lo más grande que hay, el Cilindro, y... es el Coliseo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas cilindro, que los cumplas feliz. ¿Cómo se llama? Alma Azul y Blanca, es Red Lobo, así con dos años ya canta las canciones, todo. Estoy enamorado de Racing, te tengo que comentar eso, estoy enamorado de Racing, loco. Mal, 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 ya me olvido, ya, no tengo problema, no tengo nada acá. ¿Esta de dónde salió? Eh, personal, esa es personal, la tenemos nosotros nomás. ¿Y hacen gorras de paso a paso? No sé si las hacen, no están a la venta, son propias, las mandamos a hacer para nosotros. Paso a paso, me enamoré de ti. Llega el plantel de gimnasia sin concentrar, en conflicto con el presidente por falta de pago. ¿Cómo le cayeron las declaraciones a usted del presidente de Pellegrino? Creo que hay una línea de respeto que me parece que no se puede pasar, porque una vez que se pasa y se pierde ese respeto es difícil volver atrás. Duele que pasen esas cosas, porque nada, creo que nadie merece que lo traten de esa forma. ¿La decisión fue en conjunto de los referentes, con el cuerpo técnico, o de Brian, se las comunica a usted? No, 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 fue de todo el grupo, que incluye cuerpo técnico, gente que trabaja en el día a día en el club, todos los jugadores. La gente incondicional, larga filas para apoyar al lobo que buscaba la punta del campeonato. Empujones en la entrada, lío con la policía y banca al equipo. Pellegrino, que se calle la boca, que se calle la boquita. Que se es que romper las pelotas es un laburo, que tienen que pagar a los jugadores también. A cada laburador hay que pagarle, sí, porque sí. Nosotros dejamos la vida, gimnasia, ellos tenían que haber hecho el esfuerzo anoche. Está perfecto, tiene que morfar. En este momento del club que estamos tan bien, que se arme este revuelo, una mierda. Hoy juega el tripero, el equipo del fútbol no le importa, aunque no concentra, va contra el rojo con todo. Hoy tiene que ganar gimnasia para apertar el zapato de Teco Tucumán, gente. Aplausos para Pipo, que está negociando la renovación. Yo no hablo nunca de dinero, siempre habla mi representante, aunque me encanta, la guita me encanta. Independiente va a sorprender al lobo a los 11 minutos y va a marcar el primero gracias a Leandro Fernández. ¡Me amo, uruguayo! Atención con el apoyo para Aleman, que va a patear un córner a los 32 minutos. Independiente despeja medias y Benjamín Domínguez hace un golazo. Te iban gritando de atrás. Entró, me decía, Frankito Soltano, ¿entró? ¿Entró? Le digo, jojo, 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 jojo. ¿Qué pensaste cuando le pegaste, cuando le agarraste así? Y ya cuando le pegué, ya fue adentro, había un huequito ahí que fue adentro, sola, sola. Le agarré hermosa, nada. Es una de las mejores cosas, cuando jugué al fútbol, me partió, soñé con agarrarla así, hoy me tocó a mí. ¿Qué le decís? ¿Decíle algo? Nada, feliz, feliz por vos. ¿Primera con la primera? Sí. ¿Lloraste? ¿Estás llorando ahora? No, ahora. Estaba emocionada, le hiciste llorar. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, no, hablé un poco paso a paso, ¿viste? Y los ojitos se llenaron de lágrimas. Ah, bueno, me pone más contento todavía. Es todo para ello. ¿Te iba a decir algo? Preguntá a la venja que usó mi botín hoy. ¡Apa! Esa es primicia. Me dijo un compañero tuyo que fue por los botines, que te prestó. Ah, el Perlita, sí, me prestó los botines. Me iba a comprar uno en la semana, re duro, mal, así que no lo usé. Le digo, lo miré al Perla, estaba pateando. Le digo, a mí me prestanme eso, que con eso fue un gol. Me lo prestó y bueno, dicho y hecho. Fiesta en el bosque, todos se alientan hasta los más chiquitos. ¿Cómo se llama? Alma Azul y Blanca se llama a mí. ¿Alma Azul y Blanca? Sí. ¿Tres nombres tiene? Sí, es R del Lobo. Así con dos años ya canta las canciones y todo. A ver, el carneto, hermana, ¿qué dice? Alma Azul y Blanca. Muy bien. 50 minutos, tiro libre para el Lobo. Centro de Alemania. Casazo de Morales para darlo vuelta. El mejor central fue argentino, dijo Pipo. Digo, bien, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es pararme adelante y que él me pase cerca y que le caiga. Y después va adentro. Él sabe, desde Copa Argentina, cuando metió el golel, ya veníamos haciendo una jugada que se viene dando. Hoy pasó lo mismo. Los primeros dos en tu carrera, ¿cuántos partidos fueron? Uno por año. 2019, mediados de 2020. Y cuando metí él con Bele, ya dije, bueno, tengo que esperar un año más. Pero bueno, mirá, no sé qué pasó. Tres en cinco, tres en cinco. Bien, bien. Gimnasio va por más y lo va a encontrar con Tim de Cabeza. Marca el tercero. ¿Puntero, Pumasio, la podés creer? El Lobo Pumquero. Cambio en gimnasia, se va a Domínguez, que algo le dijo Pipo. ¿Qué le dijo Pipo cuando saliste? Te pego una cachetada, al Oribol. Pará, ¿qué me dijo Pipo? Me dice, la agarrate de pedo, dice. Digo, dale, Pipo, sin entrenamiento siempre le pego así, le digo. Pipo Gorocito y una historia de amor con el pueblo tripero. Pipo, te amo, sos un fenómeno. Gracias por cambiar la mentalidad. Vamos, gimnasia. Cambió la mentalidad de los jugadores y también al club, al club. Porque me parece que ahora podemos soñar con cosas realmente palpables. Quédate hasta el 2028, sos un crack. Cambió la mentalidad, faltan los dirigentes. Es lo peor que tenemos. Desde que llegó Pipo, él dijo que teníamos que soñar, pensar en grande. Al principio nadie le creía porque estábamos peleando el descenso. Pero bueno, a través del laburo y como te digo, en mente positiva, se nos empezaron a dar los resultados y hoy, mirá, estamos disfrutando. Triunfo de Logo y Alemán dejó un mensaje claro. Fue un plus, digamos, para llegar al resultado que necesitábamos. Cuando pasan esas cosas, la única forma de calmar todo es con una victoria. Entonces creo que la actitud se notó desde el primer minuto. Fueron un trintín entonces hoy, un trintín que va a puntero. Para ahora sí, para ahora sí. Somos laburantes, nada más. Así está el cuerpo técnico de Independiente que no encuentra el rumbo, mientras que Gimnasia es pura alegría. ¡Vamos, Gimnasia! Estamos todos contentos con este Lobo, estamos disfrutando, falta una banda. Ojalá el torneo hubiese tenido nueve fechas, bueno. El periodismo, todos los demás están a 7, 8 puntos y están mejor que nosotros. ¡Puteros, coño! Pipo, muchas gracias Pipo, lo hizo creer. ¡Vamos, Gimnasia, carajo! ¡Todo de Pipo! Me gustaría que digan que Gimnasia también está entre los candidatos, pero preferible, hasta ahora vamos bien mejor si no lo nombran. ¿Te fuiste a Cocochito de quién cantando? De Guillén Enrique. Hola, basurero, acá está de nuevo, te saluda la banda. El número 21. Gabriel Área, nuestro capitán. El número 9. Dante y Lola, la voz del estadio después del Día del Niño. Se siente muy bien la sensación de ser la voz del estadio este día. A mí me estaba muy nerviosa, pero vencí mis miedos. Racing recibe a argentinos luego de estas palabras de Gabo durante la semana. Yo llevo a decir, quiero salir campeón. ¿Quiero ser campeón? ¿Qué me vas a decir vos? Que no se cumple el objetivo. Ah, bueno. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Listo, voy a ser campeón de este campeonato. Estoy muy contento con las declaraciones del otro día. Estoy muy contento, porque estábamos cansados los hinchas. Hay que competir, competir. Ahora vamos por todo. Si ganamos hoy, Racing es campeón, acuérdense de esto. Es justo la inyección anímica que necesitaba Racing. Declarando esto, afirmás que querés todo. Y hay que poner los huevos arriba de la mesa. Y decir que vamos a ser campeones. Y si no toca, que no nos va a tocar la mala. Somos Racing, loco. Lo vamos a bancar siempre. Llegaron esas palabras de campeón a ustedes. Porque, a ver, a veces cuando uno no lo dice, puede ser criticado. Cuando lo dice, es criticado también. Son 27 equipos. 26 van a perder. Uno va a salir campeón. Nosotros creo que tenemos las herramientas para ser campeón. Cantan que Milito hay uno solo. Pero hay más, porque Gabriel está con Leandro, el hijo de Diego. Alcanzapelotas, que va a saludarlo. ¿Él sabía que ibas a estar alcanzapelotas? Sorpresa, total. Ale, que ahí está así. Sí, yo ya lo sabía hace dos semanas, pero no le dije nada para sorpresa, para encontrármelo acá. ¿Papá te dijo algo? No, él me incentivó a que yo venga igual. Yo no tenía la idea y me dijo, ¿por qué no vas a que está el tío? ¿Te le pusiste ahí? Ja, me le puse al lado a propósito. ¿Y cómo fue el día de vuelta? No, nada. Ni me habló en el partido. Amor para Copetti, pero no tanto para esta paloma, que recibió un pelotallo y quedó no caos. La paloma cayó liquidada. Pero había caído medio así, se pensaron que estaba muerta. Sí, sí, yo pensé que estaba muerta. Es más, le dije a Enzo, agarrá la voz porque de última no nos pasamos el papelón. Parecía que no volaba y cuando la quisieron sacar... Sí, le decía a Enzo, le decía eso, que la había engañado a la paloma. Pero tranquilos, que al final feliz para el ave que levantó vuelo. Se nos escapó la paloma. A uno se le escapa la tortuga, a nosotros la paloma. En el primer tiempo Racing no jugaba bien y aparecieron algunas quejas. Que rápidamente se taparon. Tibios aplausos en el cierre de la primera parte que hasta aburrió a Lautaro Martínez. ¿Cómo se llama el nene? Lautaro Martínez. O sea, ¿durmieron hasta Lautaro Martínez? Puede ser, pero no, estaban jugando bien. En el segundo tiempo Racing tuvo el gol en los pies primero de Copetti y luego de Gómez, pero no pudo convertir y el foco cae otra vez en la poca efectividad de la academia. ¿Sabés cuántas situaciones generó el Real Madrid? Creo, 97, creo, 95 situaciones en tres partidos. ¿Sabés cuántos goles se había hecho? Siete. Es otro fútbol. Claro, porque era una pelota y 11 tipos. No es otro fútbol, es lo mismo. Es otro fútbol. ¿El nivel es otro? Y entonces, ¿quién es mejor o peor? Entonces vos le pedís más al jugador del Real Madrid. Ah, bueno, entonces estamos tranquilos. Si nosotros generamos 50, hicimos 10. ¿Eh? ¿Hay que meter más? Sí, sin duda. Somos uno de los equipos más goleadores del año. De este torneo, estadísticamente, tenemos un montón de goles. Somos el segundo después de River. Metemos un montón de goles. Poco para el final y a los 41, córner para Racing, cabezazo de Galvaña a festejar. Finalmente, fue gol en contra del Ancilota, que no pudo evitar el rebote en el palo. Curiosidad en el festejo, cuando Alcaraz se come una banana que le tiraron. Sí, como el chileno Díaz ante Independiente. El festejo está comiendo una banana. Yo no lo puedo creer. Es impredecible. Charlie, Charlie, son de esos jugadores extremadamente talentosos. Pero el talentoso también tiene un grado de locura importante. Estás hablando de vos también. Es obvio. Se reaviva la ilusión y Racing quiere pelear. A partir de ahora, Racing ganó y... Paso a paso. Tenemos fe, pero vamos paso a paso. Como dijo Mostaza, somos Racing. Tenemos que pelear hasta el final. Vamos a pelear hasta el final. Vamos a pelear, vamos a pelear. De cabeza. Es que estamos para pelear. Pero es como dijo él. La gente, si él dice que va a ser campeón, vamos a ser campeón y no. Entonces la gente que se agarra del título ese. Entonces fue un fracaso, fue algo que no sirvió. Dijeron que pusieron una meta muy alta. Tenemos que olvidarnos de todo lo que pasó. Y tenemos que entender que tenemos una linda oportunidad en estos 10 partidos que quedan. Para pelear y ser campeón.